La idea es esa. La idea es la. ¡Bien gol! ¡Felicidades, fiel! ¡Esperen, esperen! ¡Suscríbete al canal! ¡No hubo bueno! Yo no juegue nada así que no... Pero hay mucho más... No hay mucho más... ¡Nas 10, boludo! ¡Escima 10! El DIPA miente, por los 10 dicen. ¡Siete son desperdiciados! ¡Siete! ¿Siete son desperdiciados o no me conto? ¡Eh! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡A la cárcel de Italia! ¡Sol, Alonza! ¡Ah! ¡No! No había pasado ni una pelota, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. No, sí, porque te pasaron dos veces y te salieron de nuevo. ¡Eh! No, ahí tienes razón. Yo digo, vos estás en el lugar, vos estás en el lugar, vos estás en el lugar. Vos vas, vay, 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 vay. Vos vas, vay, 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 vay. Vay, vay, vay. Vean, vean este equipo que son los dos que nos movimos. Vaya, vean, vean. Fijate donde dejan. Llega Luis, lleva Luis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Salud, pelotudo. Yo le voy a mirar ahí, y hay gente que se viene jodiendo los pelados de acá. La pelada. Si me das, si salga el bolsello, lo que vos quieras. Chau, si dijo lo que vos quieras. Chau, si dijo lo que vos quieras. No me importa meterme en cuenta. No me importa meterme en cuenta, me pido el alias que quede afuera. Vamos a mirar el partido, vamos a ver qué pasó. ¿Quién nos la agarró? ¿Quién nos la agarró? ¿Quién caminó? No, eso sí lo dijo. No saco el tachico que está caminando. Sí, ahí está, ahí está. Ah, sí, también. El poli me escuchó, imagínate, de acá. No, no, porque sube que da una ya cortita que se la tiene que dar, pero en la maíz. No, porque no te la van a gustar. No, pero no te la van a gustar. No, pero te dijeron cosas buenas, te dijeron por fila. No, pero te dijeron por fila. No, 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 no. No, 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 no. Yo quería entrar y a mi equipo lo colíen a un CITO C. ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, sí, cabrón, son una Parita de pubo, decime No, pero son parita de pubo ¿Por qué no me daban cuenta? Bueno, no sé si hay un juguete conmigo, ahora más O una lata más, también Nada, nada, después te aviso Eso de mí, eso de mí Volvemos, volvemos ¿Usted viene, Nico? Ah, bueno, no, pero yo no Tengo música ¿Por qué pasa? No, pero yo no, pero yo no No, 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 no No, si esto va a salir, ¿cuándo va a salir? Ah, se le puede, se le puede Vos lo grabés Vos lo grabés Man, mañana grabamos No, 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 pero bueno ¿Cuánto ganan? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es lesionado. No tomé agua Germán, tomá acá en la lata. Tomá, claro. Tiene ginebra eso. ¿No te va una broma? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí viene el casete. No, 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 no. No, no, no. Nos vemos. Viste esto? No, 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 no. Hay gente que... ¿Quién quiere ir? No, no, no. No, no, no. ¿Todo bien? No la paraste mal, güey. ¡Buena, Lucas! ¡Buena, gordo! ¿Qué te quedando? ¿Estás atacando bien, moja? ¿Listo de vos? Sí, vos lo lloras que te gritabas ya. ¿Listo de vos al patio? ¡Bien! ¿Vos te cagaste? ¿Vos te cagaste? ¡Bien! ¿Todo bien? 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 Un nato de Philly. 2.300. ¡No, boludo! ¡Mirá! ¡Pero qué es posible, boludo! A mí con esos chistes no me crees, eh. ¿No es de nada? ¡Jugar de nada! Tomá. No hay más, mirá. No, no. El Gatti hasta el fin de menos está. El Gatti le va a mover la cadena. Este es de mil. Este es de mil. No es de cien. ¿Vos sabés que yo soy cuarto? Ese es de dólares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mucha gente se arruina, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Que somos medio... Completa la niña.